La siguiente nota que te presentamos se tiene que ver con una charla que se ha llevado a cabo en la Casa de la Cultura bajo el título Sexualidad y Noviazgo en la Adolescencia, organizada por los alumnos de sexto año del Instituto Padre Manuel Ballesteros y dictada por un profesor de filosofía y teología. Esto sucedía. ¡Suscríbete al canal! El primer bebé, el primogénito, que es a su vez algo muy especial, el que hace inaugurar a quienes hasta este momento, tal como empieza el corto, eran solamente pareja o eran esposos, en el primogénito, el primogénito inaugura a la mamá como mamá y al papá como papá. Digamos que le da una primera sorpresa, que es la identidad nueva que van a tener. Bien, ese es el anhelo. Digamos, lo vamos a poner como algo que está, como una meta que está allá a lo lejos. Pero hay un camino que recorrer y hay muchos problemas complicadísimos que hoy la sociedad no presenta. Muy buenas tardes, Dayana. Contame un poco de qué se trató la charla de hoy, sexualidad y noviazgo en la adolescencia, acá en la Casa de la Cultura. Bueno, en la charla que se realizó hoy, se trataron diversos temas como el noviazgo, la sexualidad y se hablaron también de algunos tipos de enfermedades. Y es una charla que partió de la materia Proyecto de Investigación e Intervención Sociocomunitario, que lo dicta la profesora Verónica Bella y el profesor Jorge Terán. ¿Quiénes disertaron acá en esta charla? Bueno, en la charla participó el licenciado en Teología del profesor Jorge Juárez y el licenciado en Psicología del profesor Jorge Terán. ¿Por qué eligieron en este tema en especial para tratar? Bueno, creemos que es un tema de una problemática social, porque hoy en día se da mucho en la adolescencia que hay muchos casos de embarazos precoces o muchas enfermedades sexuales entre los jóvenes de hoy en día. Además de que también se muestra hoy en los jóvenes una conducta poco apropiada, tal vez a veces para la edad. Aparte también los medios de comunicación por ahí dan un contenido muy sexual a los niños y como que eso, todo eso va como entrando en la formación del niño y uno se mentaliza, digamos. Bien, y contame un poco cuál fue el resultado de los chicos, ¿qué le dijeron sobre estas charlas? Bueno, yo creo que a los chicos les llegó mucho la información, porque además fue un tema abarcado que a ellos les gusta, algo que los contiene. No fue cualquier charla de algún tema que por ahí ellos vienen y no les prestan atención. Se notó que les gustó la charla porque abarca temas que a ellos les interesan, como la adolescencia, el noviazgo. Además se habló también sobre el tema del amor, que creo que en la adolescencia es como algo que se puede hacer mucho debate si se habla del amor en la adolescencia, lo que significa para el adolescente el amor. En charlas de educación sexual nadie nos habló del amor. Lo dijo una chica de 16 años, de un colegio de la ciudad, cuyo nombre acá no aparece, contrario a la dignidad del amor humano, como sería, por ejemplo, la prostitución, la pornografía. Profesora, cuéntame un poco cómo trabajaron los chicos sobre este proyecto. Bueno, los alumnos, los temas surgieron por una necesidad de ellos, debido a que ellos mismos nos manifestaron que sentían una necesidad de abarcar todo esto que tal vez desde otros lugares no pueden acceder. Entonces han trabajado temas como el aborto, la violencia de género, la sexualidad precoz, la crisis en la pareja. Y justamente esta charla fue el resultado de esa propia necesidad de tener conocimiento desde otro enfoque, un enfoque que no sea tan vacío como el que le ofrecen a veces los medios, la televisión. Y el profesor Jorge Juárez, que trabaja en nuestra institución, ellos le solicitaron si le pueden dar una charla, pero que se entienda que la sexualidad tiene un contenido mucho más amplio, más profundo que una simple genitalidad. Que es tal vez esa confusión por la que ellos están atravesando en ese periodo de su adolescencia, de tantos cambios físicos, emocionales, sociales. Y bueno, a esto justamente es lo que ellos hoy han venido. La charla fue muy diversa, muy rica y sobre todo con un enfoque, digamos, cristiano y también biológico. Bien, recordamos además de brindarle esta charla a sus compañeros, los chicos son evaluados también, ¿verdad? Así es, esta parte son evaluados porque la materia tiene como dos instancias. Una instancia que es la instancia sociocomunitaria, que ellos tienen que hacer una devolución a la sociedad. Y otra instancia en la cual ellos exponen todo lo que ellos han leído y cómo han trabajado. En la cual trabajan haciendo lecturas, análisis de diversas fuentes, entrevistas, cuentan historias de vida y luego esa información la procesan y la exponen. Bien, muchas gracias profe. Inicio espacio publicitario Para una fiesta Para una reunión Para pasear Para verte bien La Barra Ropa Informal Unisex John Fuss A positivo Midway Riders Wrangler Tabernity La Barra Ropa Informal Unisex Recibimos todas las tarjetas, créditos a sola firma San Martín 21 Lules Osecac La obra social del empleado de comercio Andrea Altacostura Andrea Altacostura Madrinas Egresadas Bordados artesanales Con piedras y cristales facetados Que hacen de cada pieza un diseño único Andrea Altacostura Dalmacio Quiles Esquina Juan Luis Nugués El país se ha convertido en la quebrada del país Cata de Lules, todos los sábados, el boliche más grande de la provincia, con su amplio estacionamiento privado sin cargo, totalmente vigilado. Country Dance Club Lules. MF Electrónica, comunicaciones y servicios. Instalación de alarmas, computación, servicio técnico especializado. MF Electrónica, 481-2778, pasaje Mendoza, 182 Lules.